bailar y vamos a disfrutar en esa grabación para toda mi gente linda que está con nosotros en esta bonita noche. Vamos a recordar la música de esa gran agrupación colombiana por cierto que queremos poner a continuación para ti gente que gustas de la buena música vamos a disfrutar de esa bonita rola que te parece si bailamos la siguiente grabación a la manera y al compás de Desde Escapotzalco Ciudad de México Super Dengue Vamos a bailar Ahora señores ¿Cómo dicen? Video filmaciones Dicay Amorrique Esminilla Ahora Desde Escapotzalco Ciudad de México Super Dengue Uno que otro defecto La familia Mendoza Échale mi niño Fabián la baile Pero me ofrezco Vamos a bailar todo el mundo esta noche Mira que bonita rola Échale mi niño Sale Sale De pronto un poco tosco Pero acaricio Y quererte a ti así Ese es mi visión Busca por dentro Que pongo en juego a todos Mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto En el momento Un saludo especial a Camila Que la quieren La aman con mucho Pero mucho Amor Que hay una fuente inagotable De agua fresca Allí está la familia Mendoza Ellos son como Don Peter Otra cosa Un corazón lleno de amor Toto 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 Bebé Super 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 Venga Busca por dentro amor Que bonita sudadera bebé Oh my god Escapa tus dudas En mis adentros Míralo Que de ternura Estoy hecho por dentro Vámonos Rikis Vámonos Rikis Yeah ¿Cómo dice? No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez me arriesgo mucho Pero me atrevo ¡Sale! Si no me determinan Desconozco Llego sonido Fantezón Si me toca perder Lo reconozco ¿Cómo se llama? Sé que tengo miedo al mar Pero navego ¡A todas! Siste mala oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me acomodo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego Para sonido la flota Sale mi niño Mi niño el fariseo ¡Opa! ¡Qué me olvidas! ¡Qué me olvidas! ¿Cómo se llama? Busca por dentro amor ¡Qué bonita salsa! Y hay una fuente inagotable De agua crezca ¡Oye! Y una llama que no dejo nunca Que se apague ¡Avanos Riquis! Mi corazón lleno de amor En mi equipaje ¿Cómo se llama? Busca por dentro amor Y llega como yo En total Con vencimiento Descanta tus dudas En mis adentros Que de tercera Estoy hecho por dentro Venga En cabina Pedro Pérez ¡Sí! ¡Oye! ¡Bien! Estoy haciendo La mejor salsa del mundo ¡Dale! ¡Dale! Venga esa noche Para Jorjito mi niño Jorjito Salazar Te quiero de coraza ¡Qué bonita sucedera mi niño! Que quiero compartir contigo Toda la esencia Toda la esencia El viejo cachorro Zabarripa Hoy y mañana No generó ¡Sale! ¡Dale! ¡No lo pienses! ¡No, no, no! Cuando quieras ¡Venga! Un beso que cae ahí Definitivo Definitivo para mí ¡Familia Medosa! ¡Busca un poco más! ¡Vámonos! En cabina Pedro Pérez Estoy haciendo La mejor salsa del mundo ¡Vámonos riquis! ¡Vámonos riquis! ¡Vámonos riquis! Y ciego a la oscuridad Que te esperaré ¿Cómo dice? ¡Bésame! ¡Estrégate a mí! ¡Que quiero compartir contigo Toda la esencia Toda la esencia De este amor Busca en mis entrañas Busca un poco más ¡Vámonos riquis! ¡Vámonos riquis! Llego a la oscuridad Que te esperaré No lo pienses No lo pienses No, no, no Cuanto quieras ¡Guau! Un beso que cae ahí Definitivo Definitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré ¡Vámonos! ¡Vámonos riquis! ¡Vámonos riquis! ¡Ándale Jorgito, ahora! ¡Ándale Jorgito, ahora! ¡Ándale Jorgito!